Estamos arrancando el puente del Día de Canarias y fíjense que hay 700 escolares aproximadamente de la capital tinerfeña celebrando un paseo romero por la capital, que es uno de los actos previos a la celebración de ese 30 de mayo. Ya se nota la ciudad, ¿verdad Eva Trujillo? Buenos días. Sí, ¿qué tal Marta? Buenos días, buenos días Canarias. Estamos en el Parque García Sanabria y estamos muy bien acompañados, hay que decirlo, 700 escolares de diferentes colegios, pero principalmente de la pureza de María. Ya acaban de llegar en un paseo romero hasta este Parque García Sanabria, vayan a verlo. Este es el paseo romero que han venido hasta Acuestas con la Virgen de Candelaria. Aquí tenemos también al mago de las fiestas de mayo de este año 2022. Vamos a hacerle una pregunta, a ver cómo están estos actos previos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, soy Alan. Alan, ¿cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Qué tal? ¿Llevas las fiestas de mayo? Sí. Muy bien. Sí. Vienes muy bien acompañado, ¿verdad? Aquí tenemos a María que lo está acompañando. Buenos días María. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Estás muy guapa. A disfrutar del Día de Canarias, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ya lo están viendo. Son escolares, los que portan a la Virgen son los más mayores. Ellos son de primero de la ESO del Colegio Pureza de María. Vamos a hablar con una de sus profesores, profesoras, María Empadrón. Buenos días. Buenos días. Bueno, qué alegría hoy en este Parque García Sanabria. 700 escolares, desde los más chiquititos, desde tres años, hasta ellos que son los mayores de secundaria. Por fin, sí. Hemos querido salir a la ciudad justo en nuestro Día Grande, el Día de Canarias, porque ya los necesitábamos todos. Estas son las actividades que ilusionan en el colegio, que se salen de la rutina normal y diaria y las que nos dan vida. Pero el COVID nos lo había prohibido y, bueno, hoy salimos por la puerta grande y lo mejor posible. Para ellos es cumplir con la tradición. Vienen todos perfectamente vestidos y, además, eso, haciendo un paseo romero. Un paseo romero que queda tan solo en el paseo para agradecerle a los padres su colaboración y apoyo en esta época mala, pero que nuestra fiesta realmente está ya de puertas adentro en el colegio, donde los niños han hecho multitud de actividades previas, adornando los balcones del edificio y donde haremos una ofrenda a nuestra Virgen de Candelaria. También ofrendas hechas por los niños con sus propias manitas. Eso lo veremos luego. Más tarde vamos a entrevistar a los protagonistas. Seguimos con alumnos. Ellos son de secundaria, son los mayores. Y, además, antes me decían, es que ellos no han disfrutado este paseo romero cuando eran pequeños por la pandemia. Buenos días. Estamos muy contentos de poder por fin celebrar este gran día porque, debido a los dos años de pandemia, no hemos podido hacerlo. La verdad que es un honor para nosotros poder celebrarlo aquí con todos. ¿Cómo se ha vivido en clase? Porque vemos, pues, está la Virgen de Candelaria. ¿Pero qué es lo que van a hacer una vez acabe este paseo romero y lleguen al colegio? Pues, una vez lleguemos, vamos a dedicarnos a decorar algunas mesas canarias con el fin de intentar decorar el colegio y que quede canario. Muchas gracias y que disfruten del día. Muchas gracias. Bueno, no sé si han podido apreciar la cantidad de alumnos que hay en estos momentos en el Parque García Sanabria. Y es que bordean completamente esta fuente. También hay numerosos padres disfrutando en estos momentos de los escolares, de esas actividades que hasta ahora no se han podido llevar a cabo por la pandemia y que ahora vuelven una vez más a salir a la calle. Paseo romero ahora. Volverán al centro en un ratito donde harán una ofrenda a la Virgen. También cantarán con el coro. Así nos lo han comentado. Así que un día previo del día de Canarias a este fin de semana en el que la capital tinarfeña estará llena de actividades hasta el próximo lunes. Y a gusto ver de nuevo esa normalidad que destacaba Eva. Gracias. Buenos días. Buenos días.